Pierdes el camino, vale, dale, 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 no le dio, y se le pasó, porque sigo yo. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Tu mamá? ¡Hola! Llegaron los niños. La cosa que está... Pierdes el camino, dale, dale, no pierdas el camino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, y se le pasó, porque sigo yo. Pégale, Dani. Dale, 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 no te das metido, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, y se le pasó, porque sigo yo. ¡Bravo! Pero deja que traiga a tu tío en la cámara, para que te estamos... Dale, 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 no pierdas el camino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, quítenle el palo, porque sigo yo. ¡Hola, Juan Pablo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chula, niña! ¡Ja, ja, 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 ja! Dale, 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 no pierdas el camino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, Dale, 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 dale y no le dio, quítenle el palo porque sigo yo. ¡Bravo! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle el palo porque sigo yo. ¡Bravo! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle el palo porque sigo yo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué le ate? ¡Sí! Se durmió, ya cuándo se la llevaron y se le dio árabe en el tooque. ¡Esto después fueron marotros que llegaron por otro lado o ahí a la gente estaba domingo. ¡Bien! Venga, dale, dale, dale. ¿Cómo se llama? Eh, Felipe. Eh, que me queda bien. ¿Qué pasa Felipe? Está bien grande. ¿Le volvemos para los sueños? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Ven al Martín, venga, pago! ¡Vamos, vamos! infeliz Dale, dale, dale. Como el Vista cuando le regalaron una piñata, no me acuerdo de que y ahí la tenía. Quiere pegarle Felipe? Sí. Ahorita te lo doy mamá. Mira, ella quiere pegarle la piñata. Oye, ni se da cuenta que fue si lo traes. Si no llores. Neti. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio. Quítenle el palo, porque yo no sé. Se me hace que habla Vero. A ver si les habla Vero. O a Julia. Dale, dale, dale. Quítenle el palo, porque sigo yo. Ok. ¡Bravo! No. No. No.